Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos? Estamos aquí otro día más listos para la jornada de Superliga. Hoy encima dan inicio los mejores de cinco y es que empieza la parte más emocionante de la temporada competitiva. Y como siempre aquí estamos en el Lobby by Magnum listos para repasar lo más importante de la jornada de hoy de la mano de la iniciativa Pleasure Up de nuestros amigos de Magnum. Y como siempre con muy buena compañía, Fernando Cardenete, The Rack, bienvenidos al Lobby. Aplausos en lata, por favor. ¿Siempre listos? Hay ganas, ¿eh? Hay ganas de playoffs, ¿no? Como dices, llega la etapa más bonita de la Superliga, de la competición en general. Y es que tenemos ya las finales bastante cerquita, The Rack, de esa temporada número 25. Y llegan muy apretados los players, con lo cual muchas ganas de ver cómo empiezan estos mejores de cinco. Son menos de dos semanas, creo, en general, lo que falta para esa final en Torrevieja. Hoy ya despediremos a un equipo, mañana despediremos a otro equipo. Al final no hay tanto Luz del Bracket aquí en Superliga. Así que es verdad que está para el primero y para el segundo, que jugarán el próximo día jueves. Pero día especial, me imagino que igual a mucha gente, pues, la pie a boca contra pie, el hecho de que arranquemos un martes. Ya, la verdad es que sí, mira que lo hemos estado repitiendo, no solo aquí, sino también a través de redes sociales, que hoy toca varias de Superliga. Nos podéis seguir en X, anteriormente conocido como Twitter. Nos podéis seguir en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde además de ver los bots podéis ver los directos. Y también aquí en Twitch, dejar el follow y dejar el sub. Y os habréis coscado, pues eso, de que hoy tocaba directo, de que mañana Fernando hay directo también y que pasado vuelva a haber directo. Y que el viernes esta semana hay bien, que cambie un poquito el horario. Al final es lo que tiene, ¿no? El calendario en general de Rayo y Bims esta semana en concreto, con la final de la máster, pues, se mueve todo un poquito. Pero lo importante, como decimos, es que estamos ya dentro de los playos de Superliga, ¿no? Y tenemos tres partidazos esta semana por delante. Exactamente, y es que vamos a ver cómo se ha quedado, ¿no? El bracket, Kasek, eligió a UCAM como su rival. Recordamos que eran terceros en fase regular y tenían derecho a elegir entre el quinto y el sexto. Con lo cual se quedaba ese Giant X-Pride contra Movistar, Koi, como otro mejor de cinco en la parte de abajo. Luego tendremos Terrac, yo creo que un partido que no te lo habrías imaginado, así, bocinco, en la parte alta del bracket, Heretics-Guasones. Ah, no, eso desde luego. Quiero decir, cualquier persona que a OCE aproximadamente dos meses le dices que Guasones iba a quedar segundo, pues efectivamente te hubiera dicho que era una guasa. Pero la realidad es esta, al final, de alguna manera extraña hemos conseguido llegar a este destino, a esta realidad donde Guasones ha conseguido remar y, oye, ole por ellos, han conseguido romper todas las expectativas, como se suele decir normalmente, pero yo creo que es una partida muy rara, no solamente porque forme parte de Guasones, sino también porque viene Sertus con Heretics, después de ser campeón de fase regular sin ganar ninguna partida. Entonces es una combinación de elementos muy extraña como para valorar ese partido. Es cierto, ¿no? Que se ha quedado un poco extraño, pero yo creo, Fernando, que al final estaban intentando también los herejes no encajar esa pieza nueva. Tenían bastantes oportunidades, siguen teniéndolas, de hecho, balas en la recámara. Bueno, pero yo creo que al final también le ha dado un poco de más interés a los players porque la verdad venía muy fuerte el conjunto de los herejes, con lo cual que salga también un poquito la competición por ese fichaje, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de la competición y el espectáculo, yo lo celebro. Yo lo celebro también, pero bueno, hay que seguir hablando de otra competición que ha cobrado bastante relevancia debido a algunas nuevas y es que vamos a hacer el repaso de Superliga Segunda, pero de la mano de Chapu, el CEO de Stormbringers, que es el equipo que ha terminado campeón de la fase regular. Lo tenemos aquí con nosotros, Chapu, cuantísimo tiempo. Muchas gracias por estar aquí en el lobby con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Me pilláis de mudanza. ¿De mudanza? Entonces, algo estresado, sí, sí. Mudanza ahora, toca otra dentro de unos 15 días a Superliga y a ver qué tal. Bueno, ya declaración y decisiones directamente, viniendo aquí a reclamar ya lo que viene a ser algo que, bueno, se ha ido comentando las últimas dos semanas, pero ya se hizo público, ¿no? Casi oficializó que se marchaba al acabar el split, el campeón de Superliga Segunda ascenderá en verano, entonces, bueno, Chapu ya lo ha dicho todo. Desde luego. Bueno, de hecho, Chapu, no sería tan... Estrictamente hablando, no sería la primera vez, de hecho, que lo lográis. La primera vez no sería, ¿no? No, desde luego. Ya irían dos y, bueno, espero que no haya una tercera oportunidad, que nos quedemos con la segunda y ahí nos quedemos. Aquí estamos viendo, Chapu, el comunicado del Jolotodía a Kase en redes, que es al final el que habilita, ¿no? Este posible ascenso para vosotros, que sois el antilotina, porque como dices ya, con Astralis y Stombringer conseguisteis esa plaza, que si no lo recuerdo mal acabó en manos de lo que era Finetwork hoy por entonces, y ahora estáis muy bien posicionados, pero más allá de la mudanza, también estresante, y imagino lo que ha sido esta fase regular en general, que me gustaría que intentases resumir en una o dos frases, como mucho. Ha sido una montaña rusa. O sea, creo que en general hemos sido muy poco estables para lo que nos habría gustado. La Copa Screams nos la llevamos 100%, como un 70% de win ratio en Screams, que luego, pues en partidos oficiales, no se ha transformado. Pero igualmente hemos conseguido acabar primeros, creo que ha habido algunos partidos que hemos jugado bastante sólido, y lo importante es que el rival que nos toca ahora en playoff es Lua, les hemos ganado de una forma más o menos contundente las dos veces que hemos jugado contra ellos, y espero que se repita y pasar directo a la final. Oye, estamos viendo aquí la clasificación, ¿no? Vosotros sois primeros, a pesar de que aparezca Lua en ese top 1, pero sois primeros por ese duelo directo precisamente contra los de Lua. ¿Qué hay que tener en un club para lograr una vez ya la machada del ascenso, aunque luego, bueno, cedires la plaza y volver a ir a por ello? O sea, porque es una barbaridad. Pues supongo que a Kamikaze y a Boli. Les hemos tenido tanto en el primer ascenso como en este. Además, Kamikaze la primera vez también estuvo ahí haciendo... ya de carry en algún partido, bueno, por motivos de la vida. O sea, que ahora está de entrenador, así que eso un poquito, yo qué sé. Gente buena a tu alrededor, tenemos un analista que es genial, tenemos un entrenador que lleva muchísimo tiempo conmigo, nos entendemos perfectamente y sabemos que queremos ganar y estamos siempre con ese objetivo en mente. Y sobre todo tenemos a un tío que se llama Chiperacos, que bueno, que ha decidido que quiere ascender y por suerte lo tengo yo. Tenemos, de hecho, alguna declaración me parece de Kamikaze diciendo que los equipos de Superliga estaban troleando por no haberle fichado. Pues bueno, ha dicho, si no me quiere nadie, subo yo mismo, ¿no? Directamente a por la plaza. Sí, sí, no pasa nada. Él ha dicho que sube. Y ahí veíamos el bracket, ¿no? Donde como dices, os vais a enfrentar a Lua en esa primera ronda. Recordamos a la gente que quizá no sigue tanto segunda, que hay solo ocho equipos, con lo cual solo hay dos mejores de cinco en esa primera ronda, que sigue teniendo esa segunda bala. Yo te quería preguntar un poco por cómo crees que se va a dar el otro partido entre Heracles y Soldiers, con un Heracles que se clasificó en el último momento con esa victoria de Lua de 55 minutos para dejar fuera a bango. A ver, yo creo que Heracles va muy fuerte. Midna está jugando un nivelazo, la verdad. Las veces que hemos jugado contra Heracles nos ha costado muchísimo. Sí que es verdad que contra Soldiers hemos perdido los dos partidos directos, pero hemos mejorado un poquito los fallos que teníamos contra ellos. Creo que en la top lane tuvimos bastantes problemas contra Soldiers y eso no se repetiría. Entonces, no sé, yo veo a Heracles muy fuerte, pero como nos han ganado dos veces, tengo que decir Soldiers, porque si no quedaría un poco como un tonto, ¿no? Y te quería preguntar también, porque incluso a algunos de tus jugadores les hemos consultado en alguna ocasión cómo creen que lo habrían hecho en este split de primavera con equipos como Zeta, como el Barça, que al final sé que se han encontrado un poco más. Si este mismo bloque estuviese a día de hoy en Superliga, ¿cómo crees que lo haría actualmente? A ver, siéndote sincero, tampoco me voy a flipar muchísimo. Yo creo que por debajo del sexto puesto, creo que el nivel no es tan diferente. Bueno, tal vez séptimo puesto, algo así. Creo que sería lo realista, en mi opinión. Oye, mira a Guassones, tampoco le esperaba a nadie tan arriba y está en segundos de Superliga. Dudo mucho que eso ocurriese en nuestro caso, pero soñar es gratis, ¿no? Así que yo qué sé. Me quedo como en un séptimo puesto siendo realista. Oye, Chapo, y ya para chapar, no por intendente, la entrevista. Me estabas hablando muy bien de boli y de chiperacos, pero si asciendes te los vas a traer. A ver, si no me llevo a chiperacos, yo creo que tendría hasta posibilidad de denunciarme, pero... Bueno, no sé, igual hay un clausulazo. Claro. Hay por ahí alguna cláusula, pero no obligatoria. Ahora sería muy tonto, ¿no? Si no subo a un tío como chipe. Y lo cierto es que boli es una persona que también ha estado muchísimo tiempo conmigo y obviamente hay que darle una oportunidad en Superliga. Quiero ver cómo se desenvuelve contra los mejores supports de España ahora mismo. Pues nada, te tomamos la palabra, Chapo. Muchas gracias por estar aquí en el lobby con nosotros y mucha suerte en los play-offs. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y espero que nos veáis todos por allí. Ganar, obviamente. Si perdemos, que nadie lo vea. Vale, vale. Si perdemos, que nadie lo vea. Hasta luego, Chapo. Venga. Bueno, para la gente que nos esté viendo y que a lo mejor no sigue tanto en Superliga Segunda, oye, sube Storm Líguez, ¿no? O sea, Storm Líguez tendría que ganar Terráca y todavía otros equipos en la pomada por esa plaza, ¿no? Precisamente por el ascenso. Todos los otros que están en play-offs. A ver, Superliga Segunda, que es una liga que, bueno, pues por circunstancias se ha tenido que vivir bastante de cerca. Las últimas semanas, teníamos todo el rato ese tridente de tres equipos, entre Soldiers, entre Lua y entre Storm Líguez, que iban como alternándose todo el rato en cuanto a lo que es la primera posición. Sí que es verdad que desde el principio Storm Líguez tendría un poco más ese dorsal de favorito, ese dorsal número uno para llevarse a la competición. Entonces me imagino que es lo que se espera a mucha gente, pero la realidad está en que si te vas a esta fase regular, suena un poco a la broma, pero puede ganar cualquiera y de repente tienes a las vaquitas en primera o tienes a Soldiers. Exactamente. No sé si la audiencia de Superliga está lista para chistes de Lua Gainey. Yo creo que una parte los busca. Bueno, ha habido muchos de Storm Líguez, pero tenemos también a jugadores como Dual, ¿no?, en Lua, con lo cual son viejos conocidos también por aquí. Cierto, cierto. A ver, Superliga Segunda es ese lugar donde precisamente las combos que nos manda la gente en el Pleasure Champs de Magnum las podrías ver, ¿no? Yo creo en Superliga. Una partida cualquiera. Muy try-hard. Son try-hard, ¿tú crees? O sea, a ver, yo recuerdo el año pasado, el de fin del año pasado es como mandándonos la composición que más os mola y era en plan de Maokai, jungla, y dices, tío... Ortop. Ortop. Yo recuerdo un Banos Top. Bueno, eso lo mandaría alguien, pero el resultado final, eso era un tanque de la Toplin, me acuerdo yo. Era un autobúsazo. Era un autobúsazo. Era en plan de un tanque de la Toplin, un maokai en la jungla, creo que era Cire en medio, que a la gente le eche un poco de gracia. ¿Se puede coger el acir en el Pleasure Champs? A ver, estrictamente hablando, sí, ¿no? No lo hemos deshabilitado del Pleasure Champs, pero bueno, que sepáis que podéis mandar vuestra composición ideal de campeones que se hayan jugado en Superliga y participar en el sorteo de los premios que estáis viendo ahí debajo en el banner. Pero la verdad que Terrac tiene razón, poniendo un poquito ahí de spice a la vida, un poquito de ilusión. Son los que te dan más placer, no los que vas a aburrir más a la gente. Yo lo tengo claro, por conmigo. Sí, tú pondría activo, pero no se ha jugado. En las cinco posiciones. No se puede, que es un one for all esto, Fernando. Ojalá. 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 Bueno, no es el formato todavía, que también tenemos en los playoffs de Superliga, aunque dale tiempo a la ujo para que termine experimentando. Nosotros quedábamos por faena en el mejor de cinco que se nos cuece. En el día de hoy es que tenemos este UCAM contra Kase. Los de UCAM que no llegaban a playoffs, Terrac, desde hace dos años. Qué rápido pasa el tiempo. Ya. Esa es la conclusión más directa que puedo llegar a sacar, pero también me alegro por Marco, por el CEO. Un año relativamente tranquilo, obviamente lo comentaba yo uno de estos días en mi directo, en plan de, a ver, evidentemente quieres ganar, evidentemente quieres pelear, sabes que es un bloque que el año pasado dio buenos resultados y llegó a la final del Iberian Cup que te has acabado quedando. Pero ya, en el caso mínimo, dices, bueno, no me tengo que preocupar en esta temporada de volver a jugar el descenso, que es algo que ha plagado a la organización de UCA en los últimos dos años. A partir de aquí, evidentemente, quieres llegar al EMEA Master, quieres llevártelo todo, no creo que vayan a partir como favoritos en el día de hoy, las cosas como son, pero sabes que la temporada ya es un poquito más tranquila por lo menos. Totalmente de acuerdo. Al final la tranquilidad es lo que más se valora, yo creo que por lo menos Marco está un poco más tranquilo. Esta temporada ha llovido bastante, desde esa final del Big Sea, la primera que tuvimos ya en presencial dentro de lo que era la etapa de la pandemia, que acabaron perdiendo en este caso contra el Giants del Miracle Rank, que últimamente también se está hablando mucho, porque fue el que entró de aquella manera en play. El último día. Ganando efectivamente, incluso por el chat a míticos de la escena de League of Legends como Eduard, en su momento de Gambit, diciendo que apoyaba también a UCAM, si no recuerdo mal, yo estoy con Terrac, creo que hoy no parten como favoritos, pero para ellos yo creo que estar aquí ya es en general una victoria por la organización. No te voy a mentir, no me esperaba ver a Eduard en el chat. Me ha pillado aquí un poco de... Dice que apoyaba a Xico también. A Xico. No sé si han coincidido en algún equipo en algún momento, pero... Desde luego no me esperaba que Eduard fuera Wasoner. Bueno, la vida da... La vida da muchas vueltas. La vida da... La vida da una barbaridad de vueltas, pero bueno, es que al final yo creo que para UCAM este es el gran momento, yo creo que la gran narrativa que es que era en torno al equipo murciano, el hecho de volver a unos play-offs después de dos años tan desastrosos en los que han estado teniendo que jugar relegation tras relegation, que es cierto que ganaron aquella Iberian Cup, pero es que lo que era estrictamente hablando Superliga no levantaba en cabeza. Y Terrac, hay elementos que se repiten, como por ejemplo Crasher en ese equipo de UCAM y Vaca también. En general es una situación difícil de valorarla, por lo que al menos lo veo yo, porque tienes por un lado la organización, que es lo que hemos estado hablando, que desde el punto de vista de la organización es un muy buen año comparado con los dos últimos y falta lo que pueda pasar a partir de hoy, pero para los jugadores es algo también que es como que en primera ronda me imagino que tiene que herir el orgullo. Vaca por ejemplo es un jugador que siempre que lo hemos traído a alguna entrevista ha sido muy vocal diciendo yo compito para ganar y Crasher más de lo mismo. Es verdad que igual no son perfiles que vengan tanto como por ejemplo Coldo a dar declaraciones y tal, pero sí que como que es una idea de que han tenido ahí y de que por ejemplo pues Coldo que quería haber ganado con el conjunto de Coy estos últimos dos años la Superliga. Se quedaron por ejemplo muy cerca de conseguirlo en la Iberian Cup y por eso es una situación complicada decir la organización o que igual está tranquila, no voy a decir contenta pero voy a decir tranquila con los resultados pero los jugadores caer hoy por mucho que Casi sea favorito yo creo que es una espinita bastante gorda. Es una espinita y es que es cierto al final también hay que ponerlo en valor la espinita esa que tienen pero también el hecho de que creo que las sensaciones que nos dejaba Ucam en las últimas jornadas no eran las mejores del mundo. Casi sí que por ejemplo Fernando venía en cierto momento con una racha abrumadora creo que fueron hasta nueve victorias consecutivas pegaron un bajón ahí en esta última semana pero dejaban mejores sensaciones de eso sí, claro al final se desvelaba la noticia Casi se va ha cesado las operaciones en España y parece que hay aquí este Last Dance. Hablaba Terrac de Coldo que quería ganar con Coy que también tuvo un Last Dance la temporada pasada en este caso le corresponde hoy a su rival el comunicado que hemos visto antes donde anunciaba la organización de Casemiro que van a dejar las operaciones aquí en España cuando termine la temporada de League of Legends y de Barrowland en este caso se irán a competir a Brasil pero quieren terminar con una nota alta y la verdad es que es uno de los equipos que llega en mejor forma a pesar de que últimamente habían jugado un poquito peor y sobre todo estaban teniendo muchos problemas para entrenar. Estaban teniendo bastantes problemas de hecho lo comentaban también por redes sociales pero Terrac también hablaban de que querían sacar la victoria un poco por los chavales y es que estaban dando ahí el do de pecho estamos viendo el tuit de Guilloto finalmente ya es oficial os pido a todos que apoyéis a los jugadores en nuestra Last Dance este equipo es especial y ganaremos la liga por eso van motivados a ver es lo adecuado teniendo en cuenta que al final es una situación complicada tienes que intentar aplicar fuerzas de donde puedas al final los jugadores hablando mal y pronto van a tener que buscarse la vida cuando acabe la partida que decida su destino o bien porque has ganado en Torrevieja o bien porque te ha eliminado o sea hoy o sea la semana que viene algún otro equipo te vas a tener que buscar la vida para verano de hecho ya ha habido algún tuit al respecto de aquí hay que buscar y hay gente diciendo que tengo equipo y no es el caso pero evidentemente el bloque sí que había hecho clic en algún momento si no esa racha de nueve victorias creo que llegó a ser de una vuelta completa aunque no coincidió como tal con la vuelta pero una vuelta completa no llega a ocurrir y que la última semana se puede sacar un poco a los problemas de entrenamiento y a saber que según los resultados pues ya no ibas a aspirar tan fácilmente a la primera plaza en la segunda vuelta creo que fueron siete victorias para el equipo de Kase que estaba en la mejor forma posible aquí vienen de perder precisamente contra Emo y Star Koi equipo al que ganó el otro día en el desempate para cambiar un poco esas sensaciones que decías que no eran tan buenas pero yo creo que sí que todos llegan muy motivados porque al final qué mejor carta de presentación que hacer un buen papel en los players totalmente y llegar a esa hipotética final llegar a Torrevieja y despedirse dando un mazazo también te digo que es que al final Polina estaban diversificando tenías a Guiloto haciendo también de vídeo biógrafo descubriendo nuevos talentos Kate Middleton es una apasionada del Photoshop y André Guilloto del Windows Movie Maker le ha pedido unos tips del montaje a Kate Middleton a ver si podía encontrar una cosilla nueva pero en general es una temporada yo creo muy sólida por parte de un Kase que ya se decía que podía ser revelación en esta temporada que recuerdo incluso gente en esas tier lists que hacíamos al principio de la temporada que lo ponían como finalista junto con los Heretics estaba entre los herejes Movistar Koi y la organización de Kasemino y creo en general con el step up que han tenido jugadores como Javier sobre todo y ese bloque de Max y Rux y demás que siempre ha funcionado muy bien la verdad están bien posicionados para hacerlo bastante bien posicionados al final yo creo que se nos van a quedar unos se nos están quedando unos playos bastante bastante emocionantes y quiero saber aquí la opinión de Álvaro nuestro experto analista amigo de Marca Gaming Álvaro ¿cómo estás? ¿qué tal chicos? ¿qué tal? pues con mucho hype ¿no? con mucho hype por vivir estos estos play-offs que la verdad es que no solo por la eliminatoria de hoy que también es un partidazo sino por eso por todos los B5 en general creo que son bien en unos play-offs muy muy abiertos y en los que espero que veamos muchos mapas en la serie de hoy también espero una serie larga así que es verdad que Kasemino lo veo quizás un poquito por encima a Ukan por eso que estabais comentando ahora mismo ese click que hizo el equipo con nueve victorias seguidas esas sensaciones que dieron en las últimas semanas pero bueno en Ukan hay figuras como Coldo como Vaca que ya comentó el otro día en la entrevista que se viene muy arriba ¿no? en estas situaciones Kraser que también ha ganado la Superliga con lo que bueno tiene un equipo que puede plantar perfectísimamente cara que ya tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones por lo que espero una serie realmente igualada la verdad y ya de cara a los siguientes mejores de cinco pesar de que te tendremos aquí también para preguntarte ¿cómo crees que se han quedado ahí los emparejamientos y quién puede dar a lo mejor alguna sorpresilla? A ver yo creo que sin duda la sorpresa echando un vistazo a los cruces es que usted Guasones en ese partido contra los eléctric que se va a decir ya quién va a estar qué equipo va a estar en Torrevieja pero bueno ese Giants contra el gol de mañana es un pedazo partidazo creo que Giants puede dar ahí caña a Koi y esa sorpresa pues Guasones veremos si es capaz de dar la sorpresa contra los eléctric en lo que sería desde luego un banger que estuviesen ellos en la final pero bueno veremos veremos a ver qué tal los payasos Te quería preguntar Álvaro ahora desgranaremos también nosotros un poquito más el matchup en sí pero ¿qué línea o qué jugadores crees que pueden marcar hoy la diferencia en este case contra Ukan? A ver yo creo que la diferencia puede estar en esa yo creo que tanto Javier como Vaca son los termómetros de sus equipos Vaca ya sabemos que en los play-offs y situaciones así ya hemos visto que se viene muy arriba que le gustan mucho este tipo de situaciones y Javier que ha estado dando un papel espectacular en esta temporada si hubiera premio revelación incluso no sé si estará en la conversación ahí por el MVP Javier ya veremos qué tal pero yo creo que sin duda está siendo una de las revelaciones de la Superliga y creo que si cara a cara va a ser el que marque la diferencia yo creo que sí que está en las conversaciones al menos en la cabeza de mucha gente como mínimo en los de cada partido yo creo que sí que está en la cabeza de la gente Álvaro gracias por aquí hacer el repaso con nosotros y te vamos viendo a lo largo del día nos vamos viendo chicos a disfrutar del partido chao la verdad que es un pedazo de partido para inaugurar los playos mañana tenemos otro pedazo de partido recordad que tenemos tres días seguidos de Superliga que tenemos estos playos hoy, mañana y pasado tenemos los mejores de cinco la verdad que también la última semana de Superliga yo creo que ha desafiado un poco casi toda la lógica ha dado un vuelco a las expectativas e incluso a las estadísticas y precisamente para hablar de estas estadísticas hemos invitado aquí al señor Lafuente me gusta que la escaleta parece como señor Lafuente ¿quieres que seamos tan formales contigo? Es el nombre que se ha hecho popular así que por mí adelante A ver, también puedes decirnos que te llamemos de otra manera ¿qué tal? Bueno, has estado un poco recopilando los números de las estadísticas de probabilidades de los equipos de Superliga a lo largo de estas últimas semanas de colarse en los playos lo estás haciendo también con los de la LEC ¿qué ha sido lo más llamativo para ti la fuente de estas últimas semanas de competición? Hombre, sobre todo ha sido claramente la remontada de Jayants que estaban en una situación muy complicada y han conseguido hacer ese miracle run para llegar hasta la clasificación y además se han colado como cuartos y no solo eso sino vivirlo como ellos mismos han estado siguiendo estas cifras y lo han podido aprovechar luego para hacer ese contenido final donde están hablando de cómo han conseguido la remontada que es un poco lo que me gusta a mí que se utilice de esto que los datos pueden ayudar a montar esas narrativas de los equipos Claro, esta es la positiva acabo de ver una que es la contraria y es la desastrosa porque ya hayan sacado la de empleos con un 12% bueno, Ramus ha quedado fuera con un 93% Total Siempre se habla mejor de la positiva porque de la negativa es complicado Claro, es que al final estas últimas semanas los matchas los dos directos creo que han tenido muchos quizás cambios de estado de forma de los equipos en la fuente que no estábamos viéndonos venir muchos giros de 180 grados que no se veían venir a priori Exacto y al final eso lo hemos visto sobre todo en Guasones lo hemos visto en Giant Xpray ha habido equipos que conforme se acercaba el momento final y eso es fundamental para los play-offs llegar en buena forma pues han dado el paso adelante y otros como decía Tessrack pues han dado un pequeño paso atrás algunos hasta el punto de irse fuera y otros como Koi que también estaban muy cerca de estar casi clasificados hace 6-7 jornadas pues al final han sufrido hasta el último segundo Es que al final no solo lo vemos quizás en los porcentajes de probabilidad de colarse en play-offs pero incluso en las dinámicas de Goulding en ciertos momentos de la partida que han pegado un vuelco increíble creo que esto era jornada uno de Superliga como estábamos viendo ahí en la creatividad pero el resto de jornadas se ha pegado un cambio bastante drástico Total, es que por ejemplo Rambut Rambut estaba segundo y se ha quedado el noveno y efectivamente pues le costó el paso de los play-offs pero ya en Dexprice pues es todo lo contrario ahora mismo es que van lanzados y están ahora mismo en cifras récord de la Superliga ¿Tú crees que son el equipo que viene en mejor estado de forma para los Bo5? Puede ser sobre todo porque además creo que en los Bo5 también hay un punto de mentalidad que Antonio yo creo que les estará inculcando a sus compañeros sobre todo que es importante tener en cuenta que no es el mismo Bo1 que un Bo5 y tanto de la dinámica que traen tan positiva de ganar tantas veces seguidas como de la forma en la que están ganando yo creo que les puede servir para si por lo que sea el primer mapa les cuesta el segundo seguir confiando en ellos mismos y aún así habrá que ver por ejemplo tipos como que yo creo que les va a pasar lo mismo pero desde otra perspectiva igual vienen en una dinámica bastante negativa pero pueden coger la narrativa de que los Bo5 son otra cosa y dar un paso adelante y plantar bastante claro Yujan tiene pinta que también tiene bastante experiencia en los Bo5 No sé si se la podrá trasladar por lo menos de forma tan cómoda por el tema del idioma pero yo te quería preguntar la fuente por qué estadística tú que trabajas también con datos incluso de otras competiciones también en la ley etcétera ¿Qué estadística crees que puede ser la más reveladora para intentar predecir un poco el estado de forma de los equipos porque sabemos que muchas veces los datos pueden contar muchas cosas pero también se utilizan en ocasiones de forma un poco para tergiversar o hacer cherry picking y contar la historia que tú quieres Es que eso es una cosa que los que intentamos trabajar con los datos de forma honesta sabemos que es así y tenemos que intentar siempre decir bueno estos son los datos pero no por ello al haber visto a Yaya Dexpray como el líder destacado en oro claramente es el mejor equipo ahora mismo de la Superliga hay que tener un poco en cuenta que estas son cosas circunstanciales que depende de no sé los minutos que dura la partida de una serie de cosas que también influyen y luego la narrativa construirla un poco de la mano yo sí que uso bastante la diferencia de oro y además no solo el total sino en determinados momentos de la partida porque me parece lo más ilustrativo al final cuando vas ganando claramente se nota en el oro puedes tener un buen KDA pero el oro igual estás un poquito por detrás o igualado y no es lo mismo entonces yo intento ir por el oro pero siempre sabiendo que hay mucho contexto que no hay que volverse loco y afirmar cosas completamente radicales a raíz de estos datos siempre cogerlo con pinzas y mirar muy bien ahí el contexto la fuente muchas gracias por estar aquí con nosotros repasando el contexto las estadísticas y los números que le dan un poquito de sentido al estado de la competición y oye si nos quieres dejar una predicción para hoy a ver yo hoy evidentemente como buen analista confiaría un poquito más en Kase y en eso me voy a basar pero espero que sea un mapa bueno un mapa que sea una serie larga eso sí lo espero lo esperamos todos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada esperamos verte en el futuro un abrazo muchas gracias hasta luego todos lo queremos que sea una serie larga que sea una serie reñida yo he de decir que he puesto 3-1 en las predicciones no sé si se va a reflejar al final o no en lo que es grafismo y demás pero para mí va a ser 3-1 a favor de Kase 3-0 3-0 yo me veo el 3-0 también o sea yo a tope con lo de que se vengan arriba a UCAM y tal lo agradecería bastante pero es que las últimas semanas de UCAM han sido muy irregulares muy caóticas y momentos de atascarse en el mid game que a veces les ha llegado a costar partidas es verdad que la última semana de Kase no fue la mejor del mundo a la vista está pero la realidad está en que por momentum y tal yo no he visto las screens yo no he visto los entrenamientos desde pasándome las partidas de fase regular Kase parece el equipo superior parece el equipo superior se les ve confiados se les veía también confiados a la hora de elegir el rival vamos a repasar aquí declaraciones de Guillote a ver yo creo que son equipos similares y sinceramente no he puesto muchísimo pensamiento en eso queremos ganar la liga tenemos que ganar a todos los equipos entre Woodcam y Koei en plan simplemente creo que contra Woodcam tenemos un poco más de ventaje en la top lane y ya está tampoco es que vaya mucho allá no creo que haya gran diferencia entre los equipos y nuestras aspiraciones son más altas que pensar demasiado en uno en el otro en plan sin querer falta de respecto si nos pasamos la primera fase que estamos haciendo nosotros pensando en ganar la liga esas bueno ganando que sabéis los dos ahí en esa entrevista con Guilloto desde luego el mensaje fue claro cortita y al pie y también te decía que se la pelaban suelen ser así es en plan de porque has cogido este creo que somos mejores además fue muy específico en el matchup de topside y a Koldo lo tienen bastante bastante hecho y sobre todo si pueden frenar esa mid lane para que no tenga impacto en la body donde creo que Kena quiere tener personajes un poco más de early game que sin la prioridad no pueden funcionar demasiado bien bueno también os digo que Guilloto dijo esto pero luego Crashers tenía algo que responder al respecto se ha cagado hoy ha perdido contra Koi entonces se ha cagado un poco y ya está no pasa nada hombre no sé cagado parecía estar tú diciendo que estás contento no pegar a Giants yo ahora me estoy más contento con mi decisión porque cuando va con un equipo que ya muestra y ya enseña a su entrador que tiene miedo de jugar contra otro que está en playoffs ya sé que la decisión hasta no va a ser correcta hombre prefiero jugar contra Giants que contra Casi no, no, no prefiero jugar contra Tito que contra Giants claro hombre a ver yo cojo un poco las primeras las primeras palabras se han cagado hoy han perdido contra Koi y claro nos dirigen a nosotros correcto literal lo que ha dicho no mis palabras yo se lo estoy citando las del entrenador con el equipo con mejor récord de la historia de la Superliga como es y en su momento la final más rápida hasta que llegó Melcet y compañía y luego también pulverizaron en Zaragoza pero sí tuvimos ahí un poco de pique entre portugueses que se ha trasladado también al vídeo que ha hecho en este caso el equipo de UCAM donde decía Kraser que iba a ser la última danza de Guillotto pero creo que en general sí la verdadera pregunta de pique entre portugueses es ¿quién hace la francesinha más buena? Guillotto o Kraser o sea yo esto necesito que me lo... tiene pinta de ser compleja a ver tiene pinta de tener ciencia la verdad esto lo preguntamos intentamos averiguarlo a ver quién hace la mejor francesinha y el que la haga que nos haga una igual es chico pues es que hay mucho portugués en Superliga hay mucho portugués en Superliga sería un buen concurso ahí o Vaca que también es portugués también a lo mejor tiene mano haciendo la francesinha y que siempre ha sido un midlaner que la francesinha no sé pero el do de pecho lo ha dado en los mejores de 5 le hemos preguntado precisamente por este bocín al midlaner de un campo sí creo que es siempre normal haber puntos altos y puntos bajos y creo que después de los puntos bajos viene siempre punto alto sabes es como solo Q siempre que viene un losing streak luego viene un winning streak y creo que estamos listos para que viene la winning streak bueno valoro como su voz pequeñita no Brown pero creo que es difícil julgar porque creo que en los play-offs es donde se demuestra realmente quien tú es y creo que hasta ahora bueno no ha tenido la dificultad que es play-offs y creo que solo después de los play-offs podemos jugar los jugadores sí creo que sí creo que hemos entrenado y que estamos listos para hacer un milagro y creo que como tú dices ha estado yo y Grasher y sabemos lo que es ganar y eso creo que nos va a ayudar mucho bueno a ver confiado al final recadito para Javier sí qué susto de la voz pequeñita bueno no sé no tiene la voz más grave del mundo pero que sí tiene mucha energía yo me imagino que los play-offs muy motivado pero sí es cierto al final los play-offs son el tiempo de los mayores como se suele decir Terra que ahí Javier no tiene mucha experiencia prácticamente ninguna aquí en Superliga tiene una temporada muy buena pero cuando hay que crecer es justo ahora sí que es verdad que tiene experiencia con los play-offs de segunda donde sí que llegó a varios finales no sé si a las dos que compitió en el punto de case ahora mismo en la memoria o cayeron un poco antes pero de todas maneras ahí sí que tiene un poquito de experiencia no es tanto comparado con la presión de primera las horas como son al menos es lo que viene a ser las expectativas como tal y más cuando vienes con el cartel como favorito que en el caso de case podríamos argumentar que ya lo tuvieron cuando estaban en segunda pero me ha llamado atención el hecho de lo que he comentado después de un punto bajo viene un punto alto vamos a empezar la racha de victorias ahora y hay una cosa que no a veces no se pasa siempre en la pasta regular no hemos cambiado entonces es mucho más fácil que si ya tenías pillada la idea del meta y un estilo de juego marcado no te tienes que preocupar de que de repente cambien los campeones ya es verdad puedes seguir así puedes seguir aquí un poquito cabalgando la ola del momentum no te tienes que quizá devanar tanto los sesos por encontrar una nueva forma de jugar aquí al juego igualmente lo veremos porque como Vaca decía es cuestión ya de los mejores de cinco y ya salir de los mejores de uno pero lo cierto es que Javier ha sido uno de los jugadores que mayor sorpresa ha dado yo creo a lo largo de la fase regular destacaba a Terrac la cantidad de MVP que se ha llevado la gente también lo quiere yo creo un poquito aquí a Javier pero son sus primeros play-offs de Superliga las cosas como son en primera división y le hemos preguntado acerca de qué significa para él esta ronda de play-offs bueno yo considero que el final de temporada regular no se lo he esperado pero yo personalmente me encuentro muy fuerte creo que el equipo no se ha venido abajo van a haber quedado el top 3 creo que a día de hoy seguimos siendo uno de los equipos favoritos para ganar la liga así que bueno tanto yo como el equipo vamos a darlo todo y nos vemos fuertes yo creo que a la final de Torrevieja vamos a llegar al 100% y creo que nos vamos a enfrentar a Eretics creo que Vaca va a ser un jugador muy bueno en la Midlane porque creo que su veteranía justo en estos momentos es cuando más destaca pero no considero que me vaya a dar muchos problemas creo que va a ser el duelo destacado obviamente contra Ucan pero yo creo que lo voy a tener bastante controlado sí creo que a día de hoy sigo siendo mejor en la liga sí es cierto que he tenido considero mis mejores momentos y mis peores momentos dentro de la propia competición creo que hay partidas que podía haber carrilado yo solo y no lo he hecho y eso es algo que bueno yo me lo llevo para mí y es lo que me hace motivarme para seguir entrenando estoy pensando ahora viendo las declaraciones de Javier Fernando en el recadito que le dejó también Guilloto dice bueno ha fallado Javier un charma ahí se ha asentado y hemos terminado perdiendo la partida es verdad que él también se ha mantenido humilde en las declaraciones tuvo un final de temporada un poco más cuestionable pero no así la temporada yo creo que es magnífica Terra lo comentaba incluso el propio Guilloto en el lío podcast si no recuerdo mal que él mismo no se esperaba una evolución tan rápido un nivel de base tan alto por parte de un Javier al que siempre se ha dejado en un segundo plano cuando se ha hablado incluso de la midlane pero que en el momento ya decía cuando estaba en segunda que era el mejor midlaner en español y en alguna ocasión nos ha dicho que es el mejor midlaner de la superliga general es consciente de que su matchup puede ser clave en el día de hoy decía que iba a ser incluso el más relevante de la serie así que por lo menos la presión la tiene ya sumida a ver desde luego pero también hay que tener en cuenta que la confianza hace mucho y yo creo que eso ha tenido de sobra a lo largo de la temporada para sentirse cómodo y para sentirse bien es verdad que la partida con Ari puede ser también un poco complicada porque si no recuerdo mal tampoco tenían mucho engage dependían de estos flanqueos con Ari que pues si sale mal tienes que usar la R para atrás y por lo que sea te lo interrumpen estás muerto y la compartida cambia muchísimo pero también quería destacar una cosa bastante divertida y es que Javier pues ha pasado tiempo ha pasado unos años sigue en la jungla de Monkis Vierto y sigue con la camiseta con toques amarillos o sea al final lo llevo ahí en el corazón amarillo también es el Azir que es un piqui insignia yo creo de vaca como decimos y que no va a estar habilitado en todos los play-offs incluso si se arregla porque Riot corrija esos bugs no va a estar disponible por aportar un poquito más de estabilidad a lo que es la preparación de los partidos cambiaría mucho de una semana para otra de repente que esté un pique tan tan relevante en el meta y Javier también sabemos que tiene en la recámara campeones clásicos como el Galio la Zou y demás que no creo que aparezcan en el día de hoy pero sobre todo el Galio en momentos clave lo ha llegado a sacar así que cuidado con esas bajas y otro tipo Serafín por ejemplo Karma, Sikos etc han aparecido a las manos de Javier Karma en este meta ¡Wow! ¡Wow! pero es verdad que yo creo en Terra que estábamos viendo los números y por ejemplo Vaka siempre ha sido uno de esos jugadores que ha destacado mucho de la CIE y yo creo que Karma lo ha sufrido mucho la ausencia de este campeón pero es que afecta a los dos equipos de hecho es verdad que para Vaka ha sido un campeón bastante insignia podríamos llegar a decir siempre ha sido como muy adepto de los magos de control otro de los grandes personajes que ha utilizado a lo largo de su carrera ha sido la Oriana que está disponible y que llega a estar muy priorizada como tal es verdad que ahora mismo parece que está esa trinidad de Talilla Oriana y Nico en el carril central que son los personajes que más se suelen utilizar junto con la Ari son los cuatro picks así que asoman más pero sobre todo también me dices esto pero luego me viene a la cabeza el tuit de Guilloto enfurruñado en Twitter diciendo pues me han deshabilitado la CIR que era el líder más importante del parche pero incluso la Ani que se está jugando y yo creo que sobre todo a Javier le podría encajar cuidado yo sé que me lo imagino jugando alguna Ani pero a pesar de todo de hecho Guilloto hacía mucho hincapié a la hora de elegir el equipo en que creía que eran superiores en esa calle superior donde yo creo que Bad Lolo ha sido muy importante también para el equipo de casi y de hecho claro encima es un jugador que la gente lo puede votar como rookie del split para los que no lo sepáis aún podéis votar en los premios de la temporada hasta el jueves si no me falla la memoria se puede votar eso sí no os veáis afectados por las actuaciones que veáis estos días es solo de la fase regular que al final es lo que se puede juzgar en términos equitativos sé que siempre sale el debate después de los play-offs porque damos los premios de la final pero los premios de la temporada regular son de la temporada regular correcto entonces si algún equipo no voy a señalar a nadie se turboestampa en play-offs el premio tiene que ver con las 18 jornadas mira estaban preguntando dónde se vota os están pasando de hecho el enlace por el chat bastante sencillo en Superliga siempre tenéis ahí una acción de premios y Badrulo efectivamente puede ser uno de los rookies de la temporada top laner que se hablaba mucho de perfil carry ha estado muy suscrito al casante que al final es lo que toca pero es que también te da ese potencial pero incluso con el malfight que me parece que lo ha sacado en dos ocasiones ha tenido partidas bastante buenas esta fue la primera de la temporada pero es que si no recuerdo mal se despidió también de la fase regular con un malfight contra Jace que es un matchup que a Fire le encanta le encanta lo tenía ahí bastante presente Terrac además malfight es un campeón que te da o te da de las mejores actuaciones o no te da absolutamente nada hemos visto un poco de las dos caras de este campeón a lo largo de los años competitivos es cierto Terrac que a ver Bandulu cuenta como rookie aquí en España pero nuevo nuevo jugando al juego igual llevas 7 años ya jugando en diferentes ligas regionales pero al final las normas es ¿has jugado en una liga superior? no ¿has jugado antes aquí? no eres rookie Johan no es rookie el Sklid que en liga superior se define como una que te dé acceso al mundial básicamente claro quiero decir sé que alguna es la broma pero si viene un jugador de Norteamérica no cuenta como rookie no si por lo que sea Dabellif dice me voy de retiro a España un rato no cuenta como rookie no recuerdo si Feisty cuenta como rookie o no porque tiene 3 partidas oficiales en el LCK dos en una temporada una suelta en otra y no sé si hay un criterio de partidos mínimos pero bueno creo igualmente hay candidatos los están dejando también por el chat como Spudder el propio Carlsen que yo creo será probablemente el favorito que también tiene muchas papeletas para llevárselo muchos top laners hay que decirlo que la gente los tiene en cuenta para este premio del rookie el split pero es que es cierto que hemos tenido top laners que yo creo que han dado bastante lo de pecho los tres que estaban mencionando en el chat Spudder, Carlsen y el propio Valdulu yo creo que son los rookies que más están en las quinielas de la gente sí, de hecho me gusta mucho lo que ha dicho Coisevilla en el chat dice MVP Suiro rookie Carlsen y Coach en aluterador ha dicho literalmente 100% objetivo estoy leyéndolo tal cual ahora mismo lo que acaba de poner Coisevilla basado si me preguntan para que luego se diga que se deja llevar por los colores pero hombre los colores no le juzgan no le manchan aquí en este caso la opinión a Coisevilla no le manchan al final no le manchan al final los colores un beso de amor desde aquí pero bueno nosotros que no nos queda muchísimo más que repasar pensar un poquito ya en este en este Ucam contra el equipo de Kase dos equipos que están haciendo camino a esta final de Torrevieja y bueno no pueden llegar los dos evidentemente aquí en la parte de abajo no hay segundas vidas Terrak solo es un lujo que disfrutan Heretics y Guasones y bueno el que gane de aquí se enfrentará al que gane del Jaya Next Pride contra Coise claro que es la partida que tenemos en el día de mañana con lo cual hoy sabremos el primero de esos juegos de equipos que van al partido 4 mañana sabremos el segundo los que pierdan hoy y mañana serán eliminados y el jueves tenemos el Heretics Guasones que el que pierda pues se va al partido 5 y tendrá un poquito más de margen para saber quién es su rival el que gane ya que haga las maletas que se va para Torrevieja directamente a esperar cuál es el rival como tal y tendrá selección de lado en el primer mapa ¿quién será? pues no lo sé porque lo decía Fernando después de los cambios yo no sé cómo van a estos play-offs Casen en principio puede ser en que es su favorito viendo que no ha acabado de funcionar Sertus en Heretics la última semana los que solo hemos visto en la última semana Guasones no tendría sentido que gane a Heretics pero nada de lo que esta temporada ha tenido sentido con lo cual te lo crees absolutamente todo y los de abajo parece que venían con bastante ritmo se viene solar wow, mufa histórica la que se puede liar aquí Javier, estás en el chat hazlo por nosotros mufa histórica es increíble yo ya digo es un 3-1 in my books no he visto aquí oportunidad de intentar recordarle un puntito a Chambi que me imaginaba que también pondría a Casen tengo que decir que si Mellado se supone que está votando lo que cree que va a perder ya, es verdad ¿ha cambiado el registro aquí? Mellado siendo ventajista esto no ha pasado nunca Fernando ¿ya para qué? ¿para qué vas a cambiar? ya por UCAM ya, no sé no entiendo nada el público a lo mejor me esperaba que votase por UCAM estoy un poco confusa es que a ver, quiere decir Ignacy solo cuenta como un voto Ignacy se ha marcado un vídeo tremendo apoyando al equipo que como volvían a los play-offs y demás la ha pillado con bastante ilusión esperemos que le dé una alegría el más ultra del mundo siempre es el más ultra del mundo no, no, pero hoy más más todavía está en el chat hoy es su día o sea, hoy tiene mínimo tres partidas de su equipo y puede celebrar el pase a la siguiente ronda es tal cual bueno gente muchas gracias por estar aquí en el lobby by back no muy con nosotros muchas gracias también a Fernando y a Terra por estar aquí conmigo nos vamos a ir a una breve pausa y nada volveremos con el primer mapa de esta pedazo de serie a Inscreva! a Inscreva! a Inscreva! a Inscreva!